¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con la corrección sobre el almacenamiento de Darkland 2 para Serie X y Serie S Bueno, Serie X en este caso Pues bien, ayer di una información donde decía que la versión de Xbox tenía 72 GB Hubo gente que me dijo como que no, que ya pesaba menos, que hay un error Hubo... Voy a poner este usuario porque realmente me hace gracia como es que la gente habla sin saber, ¿no? Este usuario me dice como que yo me invento la noticia Y que de donde yo saqué eso porque pesa menos Que yo estoy mal informando Y que es mi fan, ¿no? Te voy a poner de ejemplo porque Como tú comentaste, no es lo indicado y yo no me invento las cosas en mi canal Porque tú dices de donde yo saco la información Mira, voy a poner la información De donde yo la saqué Ahí está la información Ahora bien, tú me puedes decir Seguramente el sujeto es Sony Y lo hizo no para hacerle daño a Xbox Déjame decirte que no Aquí tenemos un insider de Xbox que exactamente dijo lo mismo Ahí lo veré en pantalla ¿Qué sucede? La tienda de Microsoft ponía 72 GB ¿Qué sucedió? La tienda luego se actualizó y dice ahora que son 34 GB Entonces, la información Y aquí tienen el insider de Xbox Que luego dice update de información Y dice, no, no, no No son 72, son 34 Porque la tienda actualizó la información Y para este tipo de gente como este Que me viene de esta manera Yo no me invento nada Tengo dos fuentes diferentes Una que es un insider de Xbox Y el otro Bueno, una fuente que también dio la noticia Que se encarga de eso Entonces, esta no es la manera Yo no me invento nada Porque hay gente que No sabe interpretar Si es una noticia o algo Y te viene a decir Como que tú te lo inventas O estás mal informando La información en ese momento Cuando hice el video era esa Luego se actualizó ¿Qué hacemos hoy? Actualizamos Pero no decir Como que yo me lo inventé Y de dónde yo saqué la información Cuando yo tengo dos fuentes Que decían exactamente Lo que yo dije En el momento que lo dije Para que usuarios como este Para la próxima Que haya una información Que yo dé Y si luego se actualiza Y luego sale mi video Tengo que esperar El próximo video Para actualizar Y no decir Está mal informando No, no, no Usted viene de buena manera Mira locón Ya la información se actualizó Y yo vengo El próximo video como este Y digo No, ahora son 34 gigas Porque la propia tienda Lo decía así Pero luego se actualiza La información En la tienda de Microsoft Para dejar Esto Bien claro Pasamos ahora Con Phil Spencer Que estuvo muy activo El día de ayer Estuvo la verdad Bastante activo Un usuario Le escribió a él Que gracias Por salvar Xbox Claramente Phil Spencer Se le puede llamar El salvador de Xbox Hay mucha gente Que dice Que Phil Spencer No hace nada Que solamente Nettel La pone el dinero Y ya Y que todo se soluciona Cuando esa gente Prácticamente Es ignorante Porque todas las ideas Que ha aportado Los estudios Que él quiere comprar Viene de Phil Spencer Nettel No le dice Toma el dinero A esto A aquello Para eso Nettel Entonces Coge el puesto De Microsoft Gaming Ahora Pero hay personas Que hablan disparate Que ni saben De videojuego Pero Nos encontramos Con este tipo De cosas Phil Spencer Es el que ha llevado Las riendas Las ideas Claramente En conjunto De su equipo De Xbox Luego de ese pésimo Comienzo De Xbox One Pero él Le responde Y le dice Gracias Como puede ver En pantalla Muy respetuoso Tu escribirle A Phil Spencer Y él te responde Como quien dice No gracias Entonces que Para que usted vea También se le vio jugando El videojuego Rumble 6 Extracción Como puede ver Estuvo probándolo un poco Me imagino Por Game Pass No lo compró Un hombre multimillonario Ahora que le dirán A este hombre No Pobre Phil Spencer Es un pobre Jugando Rumble 6 Seguramente Por la vía De Game Pass Probando como funciona Seguramente Pero así hay gente Que llama a otro pobre Porque juega En Game Pass Y me imagino Yo me imagino Que Phil Spencer Está jugando Rumble 6 Por la vía Del Game Pass Pero apuesto Que no le dirán Pobre Porque este Millones si tiene Y para terminar También estuvo Probando Call of Duty Vanguard Seguramente estuvo jugando Y dijo Vaya M de juego Dios mío Por este juego Hay que cambiarle Muchas cosas Me imagino Que cuando le estaba jugando Sacó un montón de ideas Como un montón de ideas Bueno hay que cambiarle esto Hay que ver Pero se mantuvo anoche Muy activo jugando Phil Spencer Y bueno Jugó este videojuego Que me imagino Que aquí Seguramente Él diría Hay cosas Que hay que cambiar Para Call of Duty Para que no se vea Tanto de lo mismo Entonces Que estuvo Bien activo Call of Duty Probando sus IP Esta ya es sus IP Y la estuvo probando Seguro buscando Que mejorar Pasamos ahora Con Sony Que niega Haber aumentado La producción De Playstation 4 Por la escasez De Playstation 5 Ella dice No, 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 no Eso es mentira Ella lo que te dice Es Que lo que salió Del informe Es mentira Que ya ellos Tenían pensado Desde antes Producir Playstation 4 Aparte Y Playstation 5 Que no es Por la escasez Según Sony Que ya esto estaba Planeado Hace tiempo Realmente creo que Esto no No tiene ni pie Ni cabeza Porque Si ya tu lanzas Una nueva consola Y ya tu ibas A detener la producción Aunque ya dice Que no Que nunca Iba a detener la producción Cuando casi no hay Playstation 4 Se llegó a parar Un momento la producción Porque no había Playstation 4 Es difícil de encontrar Ahora Luego que se empiecen A producir Veremos más En el mercado Entonces ellos dicen Como que no Que es mentira Como que ellos No van a aumentar La producción De Playstation 4 Por la escasez De Playstation 5 Que eso ya Yo lo tenía planeado Que no es por eso Claramente tratan De cubrir Porque ellos Vienen hablando Que creen En las generaciones En el salto Generacional Y mucha gente Le ha dado duro Por esto Pero lo único Que ellos dicen Que eso es mentira Que no es por eso Que ya eso Estaba planeado Hace tiempo Si, si, si Claro que si Sony Si, si Claro que si Pasamos ahora Como ha reaccionado Parte de la industria Y otros países Sobre la compra De Activision Blizzard Ahora vamos a pasar Con Japón En internet Que se está diciendo En Japón Esto viene De Kotaku Que dice Que la mayoría De japoneses Solamente han dicho Lo siguiente Sony Ha terminado Sony Está terminada Sony Valió madres Sony Se va al otro barrio Sony Está acabada La mayoría Piensa esto Luego que Microsoft Ha comprado Activision Blizzard Ahí verán parte De lo que dicen De los comentarios Irán bajando Traducido De lo que se pudo encontrar En las redes En internet En Japón Luego de la compra Ahí estará viendo La frase Estos tiempos son salvajes Sony Está acabado Esto es un gran problema Y así Sucesivamente Lo irá Lo irá viendo Despacio Hasta le agradecen A Bill Gates De todo Y realmente Hasta el público Nippon No todos Una gran parte Ya piensan Que Sony Está acabada Para que usted vea Lo que pesa Activision Blizzard Y mucha gente Lo quiere minimizar Pero vamos a seguir Con reacción Esto es en Japón Pero seguimos Con la prensa Que sigue llorando Aquí tenemos Este artículo Que dice lo siguiente Se llama El cultural Ahí lo verá En pantalla Que dice Microsoft Compra Activision Blizzard Por 60 mil millones Son casi 70 Pero bueno El gigante tecnológico Absorbe Al gran coloso De la industria Del videojuego En un movimiento Despota Excesivo Desconcertante Y muy Muy peligroso Para el futuro Del ecosistema Por Ahí verán El nombre del sujeto El artículo Lo que te dice aquí Que esto es peligroso Que Microsoft Está haciendo Este tipo de movimiento Monopolio 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 Bueno Tendría que hacer Una canción De monopolio Porque La verdad Todo el mundo Habla de monopolio Hoy en día Entonces Que de esto Trata el artículo Pero el plato fuerte Se lo voy a dejar Ahora Este plato fuerte De este usuario Que se levanta Y cuando ve la noticia No lo cree Y empieza a grabar Y empieza a mandar Un mensaje Pero vamos A cerrar Con este video Que la verdad Me hizo mucha Pero mucha gracia Me he reído Porque no sabía Que había gente Tan fanática Y gente La verdad Es que Bueno Los dejo Con el video Señores Hasta la próxima I don't even know What to say Anymore At this point I'm literally Speechless Right now Wow No 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 This cannot Be happening Right now Microsoft Did not Just buy Activision Right now I don't even know Microsoft 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 Is literally Garbage They never Can make Games So they Have to Buy Every God damn Studio There ever Was They don't Care anymore They're so Bummy Why would you Do this Why are you Doing this You're ruining Gaming You're killing Gaming Right now You're literally Killing Gaming And you Don't Care You guys Don't Care Because Call of Duty Is going to be Free on Game Pass Call of Duty Is going to be Free on Game Pass That's all You say You don't Know the True Consequences Behind these Stupid Accusations You don't Care You don't Know Because all That matters Is that you Get to Play games On your Stupid Little Game Pass Wow This is Ridiculously Stupid And a Joke This is An attack On us Gamers In general This is An attack On you This is Literally An attack On you Right now But you Don't Care You got Your head Right up This Messer's Booty Right now You don't Care You're Licking Every Crust You don't Care You're Licking It You're Licking It You're Doing It You're Licking It You Don't Care